...de esta fase tarde. Don Arturo Martínez. El primer punto de abril del año 2008, cuando un grupo de padres y óbitos en el campo del asociacionismo, animados por nuestro gerente actual y que ignorando la lamentable situación económica que atravesaba nuestra asociación, la fase tarde, hicimos un paso al frente. Esos primeros años no fueron nada fáciles. Éramos unos principiantes y cada uno de nosotros, al menos de ocuparnos de la asociación, teníamos nuestro trabajo y nuestra familia. ¿Recuerdas, José, las largas conversaciones todos los días de la semana y fines de semana, a últimas horas de la noche, que tu hija, Candela, pequeñita, no te decía, ya estás hablando con tu novio? Fueron momentos difíciles que dan para escribir nuestra memoria y si algún día nos ponemos. Pero la verdad que a pesar de todo, de toda la situación, siempre hemos sido optimistas, pensando en positivo y que los problemas, tomando las decisiones correctas, siempre acaban solucionándose. Siempre hay personas que te echan una mano en esos momentos en los cuales casi dejas de verdad. Como aquel día del 9 de mayo del 2008, en el cual mi gerente y yo, después de una junta directiva del día anterior, nos dirigíamos a Mérida a las 8.30 de la mañana, con las intenciones de dejar la asociación. Y a la salida de Cáceres recibimos un simple mensaje de texto de D. Guillermo, en el cual daba unas indicaciones para que se las transmitiésemos a Juan Carlos Campón, del cual se involucró totalmente con la asociación. A partir de ese momento, la situación, tanto económica como institucional, comenzó a regularizarse, eso sí, con muchísimo trabajo día a día. Gracias también a la Caja Extremadura, especialmente a Paco Gutiérrez, director territorial de la misma. A mi amigo Julio Morifacio, director de una sucursal de Cáceres, que creyeron en nosotros desde el primer momento. Y gracias a ciertas personas de la Seguridad Social y Hacienda que pusieron de su parte para que esta asociación siguiese adelante. Y todo Guillermo se puso en marcha por ese mensaje que nos dio. A partir de ese momento, nos pusimos a analizar cuáles eran los objetivos y necesidades prioritarias de nuestra asociación. El principal objetivo era, y es, que ninguna persona con discapacidad se quede sin el tratamiento que le corresponde, independientemente de la localidad donde resida. Y entre las necesidades prioritarias, como bien pudiste comprobar en mayo del 2011, en tu última visita al antiguo centro de Jaleí de la Vera, era un nuevo centro para la entidad en esta localidad. Pues en el antiguo faltaba espacio. Las instalaciones eran antiquísimas y había una gran demanda de los servicios de las Paz de Cáceres en la comarca. Visitamos varias edificaciones que estaban vacías en ese momento en la localidad de Jaleí de la Vera. Entre ellos, el César Carlos y el actual centro llamado Colegio de los Ráigres. En ese momento estaba en estado renozo. Representamos el proyecto a los grupos políticos de Jaleí. Y se optó por la cesión del edificio de los Ráigres a Paz de Cáceres. Aquí quiero citar a tres personas, las cuales fueron imprescindibles para la cesión, precisamente, tres sesalcaldes. Don Bonifacio Sánchez Cruz, Victoriano Macías y Nicacio López Jópez. La primera parte de la obra se inició con el famoso Plan E, cuando el edificio aún no estaba cedido a nuestros asesinos. Quedó a medias de terminar, pero tuvimos la grandísima suerte que en ese momento apareciese la Fundación Manuel Veintes. El alcalde de la localidad, Bonifacio, en este momento presentó el proyecto a la misma y optaron por el apoyo incondicional para terminar la primera fase. Y que los servicios básicos de atención directa y centro de vida de espacios se pudieran trasladar en 2011 a las actuales publicaciones. Posteriormente, el proyecto fue presentado en el IRPF, con el apoyo evidente de la comunidad autónoma a través de la Confederación Nacional de las Paz. Siendo presidente y amigo, Jaume Maripi, quien apostó por dicho proyecto de forma incondicional, ya que estimaba que era un recurso importante para el trabajo. Gracias, Jaume, allí donde estés, siempre es paz, estarás muy agradecida a tu labor y entrega al mundo de la misma capacidad. Durante el periodo de reconstrucción, también recibimos financiación y apoyo por parte de la Fundación ONCE, que siempre nos está apoyando, tanto en este proyecto como en el otro. En el año 2016, se terminó la última fase del proyecto, que no dudo que seguirá creciendo, con nuevos servicios y nuevas plazas, la residencia. Que debido a la poca financiación del servicio con el MADES, el primer año de su funcionamiento no se ha puesto en marcha hasta octubre del 2020, en plena pandemia COVID, como siempre un reto para nuestros servicios. La puesta en marcha de la misma ha sido gracias a los ánimos que nos dio tanto Luis Miguel, alcalde actual, como los patronos de la Fundación 20, apoyándonos económicamente y sufragando el déficit que nos produjese este servicio durante el primer año de funcionamiento. Gracias Luis Miguel por estar en cada momento que la asociación te necesita y te pida libros. Y gracias a los patronos de la Fundación Manuel Veiste por haber apoyado el proyecto desde la primera hora. Y gracias al pueblo de Jalaí de la Vera por la implicación que tiene con nuestra asociación. Y en colaboración en todo momento con la Administración, pues como dijo don José Vicente Granado, gerente del SEPAR, en este mismo salón, la Administración sin las asociaciones no podría hacer frente a estos servicios de calidad para los usuarios. Y los usuarios no podrían recibir estos servicios sin el apoyo y financiación del MADES. Cierto es, presidente, que todavía nos queda camino por el daño. Pero un poco menos. Aún hay servicios que son deficitarios con el MADES y tenemos que solventarlos con dinero sustentable. Esperemos que con la nueva ley de conceptos sociales en la cual CERME Extremadura es SEPAR, estamos trabajando en consonancia para introducir nuevos servicios y más concretamente corregir los servicios básicos, que son deficitarios aún hoy para las asociaciones. Hemos de felicitar a la Junta de Extremadura, porque aquí todos los servicios de atención a la discapacidad son gratuitos. Y sobre todo, por haber sido la primera de las comunidades autónomas en hacerse cargo de la subida salarial del Quinte Convenio de los Trabajadores. De hecho, desde CERME Nacional se hizo un reconocimiento a la Junta de Extremadura hace unos meses antes. En la actualidad, ASPACE Cáceres presta servicio a 750 usuarios, o lo que es decir, 750 familias, con un total de 190 profesionales, que día a día dan lo mejor de sí mismos para atender a nuestros hijos, a los cuales también se merecen en este acto las relegracias. Para la atención a las personas con discapacidad, la asociación ASPACE Cáceres dispone de cinco centros en la ruina. Uno en Cáceres, donde están los servicios centrales de la entidad, otro en Plasencia, otro en Jalé y Travera, otro en Modaleja y otro en Turquía. Gracias a los alcaldes actuales y a los anteriores de todas estas localidades, por estar siempre a nuestro lado y escuchar nuestras peticiones. Bueno, y un sexto centro, que se abrirá el mes que viene, en un entorno rural fantástico, concretamente en La Muela, una pedanía de pino franqueado que permitirá el acceso y una mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad que residen en la comarca de Urbe y Sierra de Gata. Ya que no existe este recurso en la zona, y que para recibir el tratamiento se tiene que desplazar a Plasencia o Moraleja, permitiendo a su vez crear nuevas plazas en Moraleja y Plasencia y dividiendo la lista de espera que tenemos en estas localidades. Gracias también a la Diputación de Cáceres por apoyarnos, tanto en los proyectos de empleo como en los proyectos que tenemos en marcha en el entorno rural. Por último, dar las gracias a todos los miembros de mi Junta Directiva, los de la presente y los que pasaron a lo largo de todos estos años, por haberme apoyado en todas las decisiones que algunas veces he tenido que tomar por iniciativa propia. Gracias. Dar las gracias a mi persona de confianza, José Acevedo, en nombre de Aspace, por su plena dedicación a la Asociación. Gracias, José, por estar ahí en todo el momento. Y gracias a todos por vuestra asistencia y espero que paséis un buen día. Gracias. 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 Gracias.